¡Bien! ¡Qué hermoso lomo! ¡Suscríbete! El padre se paseaba por la tarde, era la hora en que la paz le traía el cielo, el cielo de agradables matices que llegaba a sentarse en la montaña lejana, pensativo como un hombre, pensativo hasta quedarse dormido, soñando en las estrellas cada vez más profundamente. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ay, profe. Ay, profe. ¿Está tocando, profe? ¿Está tocando, profe? Es que me llevo este encargo al padrecito y si no yo lo hago, te voy a responder a la acción, ¿verdad? Vaya, por Dios, chanita. Adiós, chanita. ¿Qué? ¡Ah! Bueno, papadito, porque es la que va bien lo hacía, chanita. El compadre tiene que ser un padre. ¡Chuf! Bueno, sigamos trabajando, ¿no? ¿Esto ha visto la vuelta? ¡Chuf! 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 ¿Cambiaste? ¡Chuf! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.